¡Hola, hola bellezas! Bienvenidas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Eli y bueno hoy voy a hablarles de un perfume en su versión también Eau de Toilette que ha sido el Interdit de Givenchy el botito es una monada, me encanta, es muy elegante, es sencillo pero a la par elegante tiene aquí el símbolo de Givenchy y bueno es un cristal muy bien logrado y aquí tengo la versión Eau de Toilette y aquí tengo la versión Eau de Toilette en formato viaje que me la regalaron bueno ambos son dos regalos, este fue un regalo inesperado este perfume salió a finales del 2018 y fue un regalo de navidad que me sorprendió muchísimo porque no lo había probado y es muy difícil que te regalen un perfume que de entrada te guste por lo menos a mí porque suelen regalar a lo mejor perfumes o muy típicos o que a mí pues es muy difícil dar con el perfume que le guste a alguien aunque a mí me gusta tenerlos todos pero reconozco que es difícil acertar entonces yo pues cuando lo probé dije wow o sea andado con un perfume que me encanta y es verdad me gustó muchísimo de entrada lo utilicé bastante pero como que lo dejé ahí porque es un perfume como más de invierno y con el paso de las horas sí que llega como a marearme a ver, es un gran perfume, dura muchísimo, tiene una gran estela, una gran proyección es un perfume que yo creo que puede gustar y puede recibir muchos cumplidos pero les voy a contar mi experiencia vamos a pasar primero a decir las notas que tiene vamos a vaporizarlo que hace un tiempo que no lo huelo bueno, es un floral blanco los perfumistas que están detrás de esta fragancia son Dominique Ropillon, Anne Flippot y Fanny Bal y según Fragrantica las notas que lleva son bergamota y pera en la salida la bergamota yo no se la siento la bergamota, perdón, la pera la bergamota sí, pero tampoco tanto le noto más las notas de corazón que son nardo, azar de naranjo, jazmín, zambato le noto sobre todo a este perfume los nardos si te gustan los nardos este perfume es ideal tuberosa, tuberosa como quieren llamarlo al fin y al cabo nardos en español si te gustan este perfume es para ti sin duda a mí me gustan pero lo que no me gusta es un olor que permanezca tan intenso durante tantas horas es un buen perfume pero yo tengo como un poquito de sensibilidad a los olores y sobre todo cuando pasa un rato tiendo a marearme así que es un perfume que me gusta pero que no está hecho para mí por eso lo utilicé mucho al principio porque era invierno el factor sorpresa de que no me esperaba para nada que alguien diera con un perfume que me gustara y me sorprendiera y que no conociera porque no lo conocía que eso era más difícil todavía y bueno pues yo para mí no lo veo pero sí que es súper recomendable y si te gusta un olor fuerte, potente, deja rastro y que no huela tampoco, no huela perfume antiguo ni a viejecita no huela perfume actual y bueno pues tenemos aquí la edición de perfume del internet ahora nos vamos a la edición eau de toilette la tengo hace poquito me la regalaron con un pedido que hice y bueno pues a pesar de su similitud esta es mucho más fresca y llevadera a ver vamos a hablar de ellas esta hecha por los mismos perfumistas esta salió al año siguiente en el 2019 y la lleva amapola con lo cual nos encontramos con un eau de toilette más floral después tienen sus notas centrales nardo azahar de naranjo y almiscle ya saben que yo con el almiscle tengo debilidad y en la nota de fondo tiene vetiver y patchouli este es un bouquet de flores es mucho más floral mucho más ligero pero tiene muchísima duración también tiene muchas telas tiene una proyección buenísima es bastante similar a su antecesor en eau de parfum pero se queda como más suavito para mí este es mucho más llevadero y más ligerito así que si este te parece que te gusta pero que te cuesta un poquito llevarlo esta versión es muy buena porque es bastante similar pero bastante más fresca y para todos los días este perfume si lo recomiendo más para invierno y como más en verano sería como más nocturno porque es un perfume que que envuelve mucho y este sí que yo creo que es un agua de colonia o no de toilette que se puede utilizar para todos los días dura muchísimas horas y yo creo que es un perfume muy muy recomendable también eso te tienen que gustar los nardos las flores blancas y es una opción bastante duradera dentro de las aguas de colonia porque te puede durar perfectamente seis horas o más bueno espero que les haya gustado la reseña que me cuenten su experiencia y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao